La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se refirió a la encuesta de IEP sobre la conformación del gabinete ministerial y señaló que es momento del que el presidente Castillo escuche al pueblo que exige cambios. Afirmó que nunca había visto que un 79% no esté conforme con un equipo ministerial y expresó que es obligación del mandatario atender esta demanda. En diálogo con Perú 21, Alba indicó que aunque para muchos el actual gabinete es una señal de enfrentamiento, desde el Congreso siempre tendrán las puertas abiertas al diálogo con el Ejecutivo por la gobernabilidad. No obstante, Remacor, que corresponde al Legislativo y a ella como su presidenta, defender el fuero parlamentario, la institucionalidad y hacer respetar la Constitución.